Ante la situación de lo que uno está presentando en este momento es cuando nosotros lo llamamos en situación, es decir, un momento antes de entrar en combate. Eso es lo que se llama una formación cubierta completa. Este tipo de formaciones se utilizan en caso de alguna alteración del orden público en cuanto a la mayor parte de intervención que hacemos en cuanto al tema de las patotas, de lo que existen en los barrios o cualquier tipo de disturbios que suceden o suscitan en las canchas deportivas. Cada evento futbolístico que se realiza se trabaja de esta manera con este grupo de formaciones de Escudero. Gracias. 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 Gracias.